Yo sé que a tus amigos vas diciéndole que no te importa más de mí Que al tiempo al lado mío es un capítulo concluido y sin final feliz Yo sé que esa mujer aquí le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más, tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que viva su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más, no sé si te das cuenta con la estúpida que estás Sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más, tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que viva su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más, no sé si te das cuenta con la estúpida que estás Sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás Sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás Sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás Para amar soy perfecta, la predilecta y la pasión Sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás Pues conmigo te elevabas en las nubes por mi manera de amar Díselo así Sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás Sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás Así no te amará jamás, deja de inventar Sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás Pues conmigo te elevabas en las nubes por mi manera de amar No, 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 no Así no te amará jamás No, que trates de evitarlo Así no te amará jamás Así no te amará jamás Así no te amará jamás Quien te quiera con locura Así no te amará jamás Si tú supieras con la estúpida que estás Ja, 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 ja ¡Gracias por ver!